¿Qué es lo que nos acercamos más a un mundo más natural, a un mundo más verdadero, a un mundo en el que tenemos en cuenta que no estamos solos en el universo, que el ser humano no está solo, sino que hay árboles, hay ríos, hay una fuerza de la naturaleza que está con nosotros, es que prácticamente mi trabajo lo desarrollo igual. O sea, no he interferido que yo me haya mudado para que mi trabajo siga, yo siga siendo igual de profesional, siga viniendo la gente igual a mis sesiones, yo siga dando charlas, como te digo, además con la apertura del mundo online. Entonces, lo único que significa es que es un beneficio, es como incorporar algo que está a nuestra disposición y que podemos utilizar los recursos naturales para mejorar nuestra vida. Entonces, no resta, suma.